Ya, vamos a entrar a GeoGebra, por favor ingresamos a GeoGebra, entramos a GeoGebra y en la parte del lado derecho vamos a ir a los nueve puntitos y tenemos acá GeoGebra básico, o digo clásico, GeoGebra clásico. Bueno, ingresamos a GeoGebra clásico para poder nosotros trabajar los gráficos en 3D, ya el día de hoy vamos a ver gráficos en 3D, cómo podemos dibujar nosotros una pirámide, un cono, un cilindro dentro de GeoGebra, ¿correcto? Bueno, entonces vamos acá, me comentan por favor si ya estamos acá en la interfaz de GeoGebra para poder iniciar el trabajo. A ver, coméntenme estimados amigos y amigas. A ver, me comentan por favor, ya estamos dentro de GeoGebra. ¿Me confirman por favor? Para poder, muy bien, Emily, genial, ya está dentro GeoGebra, máxima también, ya está en GeoGebra, muy bien, perfecto. Entonces arrancamos. ¿Cómo nosotros podemos hacer dibujos o gráficos en 3D? Por ejemplo, vamos a empezar con un pirámide, ¿ya? Ahora vamos a calcular el área, vamos a calcular el volumen, vamos a calcular o vamos a graficar este gráfico en 3D. Para ello, a ver, necesitamos tener, a ver, pregunto, pregunto, antes de empezar a graficar una pirámide, ¿de qué está hecho? Si nosotros vamos a Google, vamos a ir acá, acá escribimos pirámide, ya, y nos vamos aquí a imágenes, ¿no? Y las pirámides tienen una base, ¿no? Una base que podría ser triángulo, un triángulo, ¿no? Una, podría ser cuadrangular, una base cuadrangular, o podría ser una base pentagonal, octogonal, de la cantidad de bases, digo, de lados que podría tener, ¿no? Entonces, recordemos que una pirámide, recuerden esto, una pirámide, una pirámide, o para graficar una pirámide en GeoGebra, necesitamos siempre tener la base, o sea, de dónde se construye, ¿no? Para construir esta pirámide necesitamos qué base tiene. Entonces, la base normal, comercial, o que más se utilice es la base cuadrangular, ¿no? Para que el cálculo también sea fácil y podemos entender, vamos a usar una pirámide de base cuadrangular, ¿correcto? Entonces, necesitamos tener la base. Pero, ¿qué más necesitamos? A ver, necesitamos, a ver si por acá tenemos, para calcular el área, por ejemplo, o el volumen, necesitamos conocer la altura, ¿no? La altura y la base, la base, pues, de una figura de, en este caso, del, de la pirámide, va a ser esta, ¿no? Esta, porque como es un cuadrado, y la altura, que mide, pues, de aquí hasta aquí, ¿no? Necesitamos cuánto va a ser la altura. Ahora, si nosotros conocemos la base y la altura, vamos a calcular fácilmente y también vamos a dibujar fácilmente en GeoGebra, ¿ya? Entonces, vamos acá, nos vamos a GeoGebra. Ya sabemos que una pirámide tiene como una base que puede ser triángulo, que puede ser un cuadrado, que puede ser un polígono de, de la cantidad de lados que nosotros podemos asignarle, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un polígono, digo, una pirámide de base cuadrangular. Por lo tanto, vamos a tener acá los deslizadores. Yo voy a insertar dos deslizadores, ¿ya? Así. Me voy acá a la sección de deslizadores, en esta partita, le doy clic en deslizador, clic en deslizador, ¿sí? Y nos vamos acá, vamos a poner un deslizador. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer la altura, ¿ya? Necesitamos conocer la altura. Entonces, vamos a poner H, la altura. Podemos poner con ese nombre también, altura, ¿correcto? Pero altura para nosotros va a ser H, ¿correcto? Va a ser H, muy bien. Y vamos a poner que va a ser un número, la altura no puede ser negativo, pues, ¿no? Tiene que ser de cero, puede ser cero, con altura cero, no habría una, no se formaría una pirámide, ¿no? Se quedaría en forma cuadrangular. Por lo tanto, vamos a poner que sea uno, ¿ya? Uno, con mínimo, y máximo podemos dejarlo en cinco, en ocho vamos a poner, ¿ya? Ocho. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a construir una pirámide cuya altura va de uno a ocho centímetros. Podemos aumentar más si deseamos hasta diez, por ejemplo. Veinte, treinta, dependiendo cómo queremos. Vamos a trabajar de uno a diez. Incremento lo dejamos ahí por defecto. O podemos también poner en cero punto cinco. Cada cero punto cinco que se incremente. Ya, cero coma cinco, vamos a poner ya, cero coma cinco. Y en animación, en animación, a veces la animación se va, ¿no? De derecha, luego izquierda, derecha, izquierda. Nosotros queremos que solamente vaya ascendentemente. Entonces vamos a poner creciente acá, creciente. Ya, la animación sea creciente. Y le damos en OK. Listo. Ya tenemos un deslizador. Y los deslizadores, recuerden, son controlcitos que nos va a ayudar a darle animación, ¿no? Por ejemplo, yo diría más que animación sería para hacer la variación, ¿no? Es como una variable, pues, la variable. Entonces, profesor, y también podemos considerar la base. La base, pues, es como el lado, ¿no? Básicamente más que base sería el lado. El lado que vamos a construir. Entonces vamos a generar otro deslizador. Acá, un deslizador más. Y vamos a poner L. Ya, L. O podemos poner Lado, ¿no? Lado. Ya, vamos a poner Lado del cuadrado de la base. ¿Sí? Lado. Así, yo voy a escribir completo. Lado. Y el lado, pues, a ver, para el cuadrado que vamos a construir, va a tener una medida también de cero, ¿no? O de uno. Igual de uno a ocho, tal vez. ¿Ya? Uno a ocho. Estoy poniendo el nombre del deslizador Lado. ¿Sí? Le voy a dar clic en OK. Animación acá, incremento. Vamos a ver la diferencia. ¿Qué pasa si es que nosotros no ponemos nada de animación e incremento también? Le damos clic en OK. ¿Ya? Le damos clic en OK. Listo. Entonces, yo ya tengo acá el lado que puedo controlar. ¿Sí? Tengo dos deslizadores. Un deslizador para altura. Y un deslizador para el lado de la base. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, teniendo esos dos deslizadores, esto puedo moverlo, ¿no? Puede ser por acá, donde tengo altura y lado. A ver, coméntenme ustedes. Ya tienen sus deslizadores, sus controlcitos para poder variar estos valorcitos. Mira que nosotros hemos puesto para este deslizador que va de 0.5 en 0.5. Entonces, tenemos 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, ¿no? Avanza de 0.5 en 0.5. Aquí, en cambio, mira, lo que pasa es que yo no he puesto, ¿no? No puse. Entonces, ¿cómo avanza? Mira, avanza de 1 en 1. ¿No? 0.1, diría Dios, ¿no? 0.1, 0.1, 0.1. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, a ver, coméntenme. ¿Ya tenemos esos dos deslizadores? A ver, me comentan si ya tenemos esos dos deslizadores. Máxima. A ver, coméntame, ¿por qué no tienes los dos deslizadores? A ver, recuerden, para hacer el deslizador, nos vamos acá. Con esta herramienta, donde está A es igual a 2, le damos un clic y le damos clic en el espacio de trabajo. Y escribimos acá. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero para altura, un deslizador, un controlador de alturas. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir H, podemos escribir altura, lo que sea. Pero en este caso hemos considerado que sea H. ¿Sí? Muy bien. Luego hemos puesto acá en mínimo valor, o sea, 1, máximo que sea 10. ¿Ya? Y en animación, le hemos dado acá que la animación sea creciente. ¿Sí? Creciente. Y nos vamos en intervalo, en incremento, en 0,05. Y le damos clic en OK. ¿Ya? Entonces, con esas configuraciones, le doy clic en OK y se genera este deslizador que es para la altura. Y tenemos, por otro lado, el deslizador para el lado de la base. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ha generado? Otra vez, deslizador, un clic. Escribo. Lo voy a borrar todo esto. Escribo lado, lado. Y pongo 1 hasta 10. Y acá, incremento, lo dejas por defecto. Y en animación también lo dejas por defecto. ¿Ya? Y le das clic en OK. Ya está. Entonces, tenemos nosotros dos deslizadores. Ahora sí, coménteme. Máxima, ¿me comentas si ya lograste tener tus dos deslizadores? Entonces, recuerden que los deslizadores son controlcitos de tipo variable que nos va a permitir variar esos valores, ¿no? A ver, cuando la altura tenga 4.5 y el lado sea, por ejemplo, 4. ¿Sí? Lado 4. O sea, el lado mide 4. ¿Cuánto es el área de esa pirámide? ¿Cuánto es el... Vamos a decir, a ver, cuánto es el volumen. ¿Correcto? Entonces, vamos. Una vez que nosotros tengamos ya esos dos deslizadores, empezamos a trabajar la base. La base para la pirámide. ¿Qué necesitamos? Es un polígono regular, que es un cuadrado. Bueno, vamos a ver que el lado sea 4 hemos indicado. Entonces, vamos a poner acá. Le damos clic en esta opción de polígonos, donde está el triángulo. Y vamos a poner que la base va a ser un polígono regular. ¿Ya? Polígono regular. Le damos clic en polígono regular. ¿Y dónde quieres empezar? ¿Ya? ¿Dónde quieres empezar? Vamos a empezar a ver el... Porque para hacer un polígono regular necesitamos dos puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar desde menos 2. Ya, desde menos 2. Desde menos 2. Hasta el 2. ¿Ya? Hasta el 2. Listo. Y acá me dice vértices. ¿De cuántos vértices queremos? ¿Correcto? ¿De cuántos vértices? Acá el número de vértices, el número de vértices, es cuántos puntos queremos, ¿no? Sería 4. Quiero 4 puntos. ¿Correcto? De 4 puntos. Entonces, podemos nosotros colocar el lado, y esto sería para nosotros el número de vértices. Ya no la medida, porque es el número de vértices. Podemos poner lado. Pero, para empezar, vamos a trabajar con un valor estático. ¿Correcto? Con un valor estático. Vamos a poner, por ejemplo, 4. 4 nada más. ¿Sí? Yo quiero un polígono. Polígono regular de 4 vértices. ¿Sí? Entonces, le damos clic en OK. Le damos clic en OK. Ya está. Y tenemos un cuadrado. ¿No? Porque un polígono regular de 4 vértices es un cuadrado. Y este cuadrado mide, pues, 4. 4 centímetros, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya está. Muy bien. Hasta aquí, coméntenme si ya hemos dibujado un cuadrado. A ver, coméntenme. Si hemos dibujado un cuadrado. Coméntenme, por favor. ¿Ya tenemos un cuadrado? ¿Ya tenemos un cuadrado? A ver, coméntenme. ¿Tenemos un cuadrado? ¿No tenemos un cuadrado? A ver. ¿Me comentan, por favor, para continuar? Sí, estamos ahí y hemos dibujado un cuadrado. A ver, a ver. Sí, Jonathan, muy bien. ¿Quién más? Listo. Perfecto. Entonces, miren. Si nosotros hemos dibujado ya, o graficado un cuadrado, empezamos a trabajar lo siguiente. A ver. Vamos a convertir, vamos a convertir, este, esta base o esta figura, esta gráfica sería, ¿no? Esta gráfica en 3D. ¿Sí? ¿Cómo lo pasamos a 3D, profesor? Nos vamos aquí, nos vamos al menú de tres puntitos, de tres líneas. En esas tres líneas nos vamos a la opción de vista, ¿ya? Ojo, recuerden, si nosotros queremos ver la gráfica en 3D de este, de este cuadrado, ¿no? Entonces, me voy aquí a las tres líneas, luego me voy a vista, vista, ya, vista, y activo la opción de vista gráfica 3D. Voy a activar la opción de vista gráfica 3D. La voy a activar. Ya está. Mira, ahora, en nuestra pantalla, ya tenemos tres tipos de vistas. Vista algebraica, que es esta acá, la primera columna. Vista gráfica, que es esta acá. ¿Sí? Y tendríamos la vista en 3D, que sería esta. Que yo puedo moverlo, ¿no? Mira, yo puedo moverlo. Ahí está. Acá, mire. Tenemos ahí. Y hasta puedo girar. ¿Cómo se gira? Acá, de esta flechita, le presiono, le doy clic y lo muevo a la derecha. Y ahí está. Está moviéndose. Entonces, ese cuadrado, ese cuadrado que acabamos de dibujar, en 3D, se muestra cómo está, el lado derecho, ¿no? Entonces, si yo quiero pararlo, le doy un clic y listo. Ya está. A ver, pregunto. Si ya tienen ustedes la vista gráfica 3D, y pueden girar, pueden girar acá, doble clic, o le dan clic acá en esta flechita, y lo giran, o le dan clic y lo mueven a la derecha, presionando clic, clic, y va a empezar a girar. A ver, coménteme. ¿Sí? A ver, vamos. En máxima, muy bien. Ya tenemos ahí la vista 3D, y podemos también girar la gráfica. ¿Cómo lo detenemos? Dándole un clic nada más. Le damos un clic, el espacio de trabajo, ya está. Entonces, tenemos ahora tres vistas, recuerden. La vista algebraica, la vista gráfica, y la vista gráfica 3D. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo podemos graficar esta pirámide? Para poder graficar, recuerden los siguientes, estimados amigos. Acá, a través de esta opción de mover o seleccionar, le dan clic acá en esta gráfica 3D que nosotros podemos ver a este lado, ¿no? Allí pueden moverlo, acomodarlo ahí, por acá, por ejemplo, ahí. Y luego tenemos, mira, las herramientas que vamos a ver acá. Son herramientas relacionadas a 3D. Ya son opciones o herramientas que están relacionadas al gráfico 3D. Si nosotros hacemos clic en mover acá, se cambia, cambia. Todas las herramientas que están aquí es de los gráficos 2D, pues, ¿no? Los gráficos 2D o los gráficos normales que aquí nosotros vemos. En cambio, si quiero ver las opciones que están aquí para 3D, entonces, tienes que hacer un clic con la herramienta mover y dar un clic acá al lado derecho. Y ahí vas a tener las opciones, ojo, para 3D. ¿Correcto? Entonces, nos vamos aquí. Por ejemplo, tenemos un pirámide. Acá tenemos un pirámide. Y tenemos la opción de pirámide. Tenemos la opción de prisma. Tenemos extrude a pirámide. Extrusión a prisma. Cono, cilindro, tetraedro, cubo. Ahí está. Tenemos acá. Entonces, la que vamos a utilizar en este caso es levantar, pues, ¿no? Levantar en 3D, porque hasta este momento este es un cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a levantar los lados. Entonces, para levantar los lados, ojo, es esta opción. Extrude a pirámide. ¿Ya? Construye la pirámide. Entonces, vamos a hacer clic en extrude a pirámide. Le damos un clic. Y nos dice que debemos seleccionar el polígono. Acá en 3D. Le damos un clic acá encima del polígono. ¿Sí? Y acá, al hacer clic encima del polígono del cuadrado en 3D, recuerden, en la vista gráfica 3D, al hacer un clic encima del cuadrado, o encima del polígono, nos aparece esta opción. Escribe la altura. ¿Cuánto va a ser la altura? A la altura, yo quiero manejarlo. Yo quiero controlar. Entonces, va a ser H. ¿Ya? H. Pero, ¿cómo has escrito la altura si con H minúscula? Si has escrito en H mayúscula, escribe en H mayúscula. Ojo, aquí hemos escrito en H minúscula. H minúscula. Así que voy a escribir en H minúscula. O sea, la altura, yo voy a controlar con mi, con esta opción de acá. ¿Ya? Muy bien. Ok. Le damos clic en ok. Y listo. Ya tengo construida mi pirámide. Mira. Y ahora podemos rotar acá, de esta flechita, de la puntilla de la flecha azul. Entonces, empezamos a girarlo. A ver. Mover. Acá primero mover. Le damos clic en la herramienta mover. Y empiezo a mover. A ver. Plach. Ahí está. Mira. Entonces, tengo ese movimiento. Y podemos ver que sí tenemos la pirámide. Pues no. Profesor, ¿cuál es el eje X? ¿Cuál es el eje Y? ¿Cuál es el eje Z? Vamos a ver cuáles son las ejes. ¿Sí? Entonces, lo paramos acá, le damos un clic y listo. Ya tenemos nuestra pirámide graficada ahí. A ver. Coméntenme ustedes. Coméntenme si les ha salido su pirámide. A ver. Quiero saber si salió su pirámide. ¿Quiénes han dibujado su pirámide? ¿Quiénes han dibujado su pirámide? A ver. ¿Quién dice yo? ¿Salió su pirámide o no salió? A ver. Muy bien, Máxima. Perfecto. Felipe también me dice que sí. Álvaro también me dice que sí. Muy bien. Excelente. Excelente. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Ahora, vamos a personalizar algunas cositas, ¿no? Como el tema de colorcitos. Primero, vamos a ir con los ejes, ¿ya? Le doy clic acá, ¿no? En esta vista de 3D, recuerden, para seleccionar, para hacer algo, aquí tienen que ir a la opción de mover. Clic en mover y ahí podemos nosotros empezar también a girar. Para girar, un clic y empezamos a ir. Sin soltar el clic, presionando el clic, empiezas a mover el mouse. ¿No? Tal vez quieres ver desde este ángulo, quieres ver desde este ángulo, quieres ver así, desde adentro. Mira, puedes voltear también. Sí, desde adentro. Ahí puedes ver, mira. Ahí está. Podemos ver nosotros un clic y empezamos a girar. ¿Ya? O sea, desde qué ángulo quieres visualizar esta pirámide. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver. ¿Desde qué ángulo podemos ver? Plim, plim. Por ahí. Ahora, otra cosita que acá tiene que funcionar, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Este es nuestro... A ver si funciona. Sí, ¿no? Mira. Funciona. Ahí está. Mira. La pirámide. Vamos a girarle un poquito por acá. A ver, ahí se ve mejor, ¿no? Ya. Listo. Y mira el control. Ahí está. Ese es el control de alturas que hemos puesto nosotros hasta 10. Arriba. Y podemos bajar también. Ahora, una cosita más antes de personalizar. Podemos ver cómo se ha desarrollado, cómo se construye esta pirámide. Miren. Una vez que tengamos ahí, voy a poner en 5. En 5. Y podemos ir acá al espacio, a la vista 3D. Y tenemos aquí en AB. Luego tenemos acá la opción de desarrollo. A ver, un ratito. Acá tenemos. Donde dice pirámide. Ya, pirámide. Podemos ir a la opción de desarrollo. Si le damos clic en desarrollo. Clic en desarrollo. Sí. Y seleccionamos. Le damos un clic acá. Una vez elegido acá en desarrollo. Le damos clic. Este. A la imagen. A la figura. Del. De la pirámide. Entonces, mira cómo se ha construido. De esta manera. Tenemos, por ejemplo, la base. Y tenemos los lados. Lado lateral. Lado lateral. Lado lateral. Y lado lateral. Tenemos cuatro lados. Y podemos nosotros empezar a animar. Mira. Podemos hacer esto. Le damos clic en. A ver. Vamos a ver aquí. En desarrollo. Le damos clic en desarrollo. Y vamos a hacerle la animación. Acá. A ver. Le damos clic en rotar. Rotar la vista gráfica 3D. Sí. Rotar. Gráfica 3D. A ver. Vamos a ver. No me está funcionando. Me parece. Ya. Esa es la rotación, ¿no? La rotación. Pero la animación. A ver. Vamos a ver. El desarrollo. Acá está el desarrollo. A ver. El desarrollo. Y en desarrollo. A ver. No. A ver. Vamos a ver. Un ratito. Debería. A ver. ¿Qué está pasando acá? No se me muestra. A ver. Vamos a ver. Ahí. A ver. Vamos a ver. Acá es para aumentar. Pero no. No me está funcionando. Debería al momento de colocar desarrollo. Debería mostrarme. A ver. Vamos a ver. Aquí estoy seleccionando mover. Tengo acá mi pirámide. Y desarrollo. Un poliedro. Acá está mi poliedro. Sí. Pero no inicia la animación. A ver. De la animación de la altura. A ver. No. No está iniciando. A ver. Vamos a ver. Pero bueno. Este es el desarrollo. Si es que no queremos. Ya. De cómo está construido. Queremos quitar esa gráfica. Entonces podemos ir por acá. Donde dice desarrollo. A ver. Ah ya. Acá está. Mira. Por acá. Mira que tenemos acá en un punto de. Desarrollo. Y podemos animar. Le podemos ponerle en play. Y mira. Cómo se ve. Y podemos girarlo. Vamos a girarlo. A ver. Despacio. A ver. Ahí está. Mira. Ahí podemos ver. De cómo. De cómo se construye. El. La pirámide. Ya. Mire. Ahí está. Son cuatro triángulos. Que se juntan. Y uno en la base que se tiene. Y de ahí se forma. Pues el. El. La pirámide. Ya. Ahora. ¿Cómo puedo detener? Por acá. Tengo este punto. Lo voy a detener acá. Pausar. Y tengo dos. ¿No? Tengo dos. Así que lo voy a quitar acá. Le doy clic acá. Esta parte. Borrar. Y el de arriba. ¿No? Tengo ahí el de arriba. Puedo. Quitarlo también. Borrar este punto. Y ahora sí. ¿No? Ahí está. Ese es el. El anterior. Porque yo hice dos veces. Clic. Ahí está. Mira. Yo lo voy a eliminar. Para explicarles nuevamente. Eso también. Ya está. Mire. ¿Cómo ver. De cómo se ha construido. Este. Esta pirámide. Lo que tenemos que hacer. Es lo siguiente. Estar en la vista. 3D. Me voy acá con selección. Mover. Le doy clic por acá. Y tengo las opciones de 3D. En 3D. Tengo la opción de pirámide. Y me voy a desarrollo. Le doy clic en desarrollo. Y me dice que tengo que seleccionar. Un poliedro. Entonces le doy clic acá. Ahí. Y se forman los lados. Entonces acá. Se genera un punto. Un deslizador. Que es A. ¿No? Acá sale automáticamente. Entonces le pongo play. Play. Entonces empieza a ver. O empieza a animar. La construcción de este. De esta pirámide. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces lo voy a detener ahí. Lo voy a quitar también. No me gusta esto. Solamente es para animarlo. Borramos. Acá este punto también borrar. Ya está. Listo. Ya tengo ya mi. Se genera otra vez. Voy a borrar. Voy a borrar. Desgranaje. Puedes ver el eje X. ¿Cuál es el eje X? Vamos a ver. Acá te vas a etiqueta. Le das clic en X. Etiqueta X. ¿Ya? Entonces acá tú vas viendo ya que la línea roja o el eje rojo de color rojo es la eje X. Vamos a ir a eje Y. Acá también puedes ir a etiqueta. Poner Y. Y se pone el color verdecito. Es la eje Y. Y la eje Z. Le das clic en eje Z. Nos vamos acá a etiqueta. Le ponemos Z. Y ahí tenemos el azul que es la eje Z. Entonces para identificar en qué eje estoy. Ahora si esto parece muy chiquito. Podemos nosotros ampliar desde acá. Desde este límite. Entre la vista gráfica y la vista gráfica 3D. Podemos nosotros jalar un poquito más. Esto también puedes jalarlo a la derecha. ¿Para qué? Para que puedas ver mucho mejor la vista gráfica 3D. ¿Ya? Ahora, otro. Puedes seleccionar cada lado. Cada lado de esta pirámide. Y puedes ir a básico. Digo aquí a colores. Le doy un clic. Mira. Le voy a dar un clic en color. Y puedo seleccionar un colorcito de la pirámide. Ya está. Le doy un clic acá. Siguiente. Le doy otro colorcito. Ahora, tengo que girar para los otros lados. A ver, voy a cambiar de este color. Voy a hacer, por ejemplo, hoy. He seleccionado otro punto. Voy a hacer control Z. Acá. Voy a seleccionar esta cara. Este lado. Lo puedo pintar de este color. Voy a girar. Para girar, recuerden. Desde acá. Giramos. Así. Giramos. Desde el eje Z. Ahí está. Y esta cara. Esta cara lo voy a pintar de este color. Y esta otra cara. La pintarle de color amarillo. Ya está. Entonces, vamos a ver que si lo giramos acá. Lo giramos. Tenemos una pirámide de cuatro lados. De distintos colorcitos. Mira. Tenemos ahí esa pirámide. ¿Correcto? A ver. Hasta ahí tienen alguna pregunta, tal vez. ¿Tienen alguna preguntita? A ver. Álvaro, ¿qué parte quieres que lo repita? A ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? La de color. Muy bien. Los colorcitos. Aquí. Primero tenemos que estar en la vista. En la vista 3D. Ya. Nos acomodamos. Por acá, por ejemplo. Y le damos un clic ahí. En el lado. En el lado lateral. De esa pirámide. Le damos un clic. Y tenemos acá las propiedades. Que es básico. Color. En color. Tenemos ahí los colorcitos. Le aplicamos un color. Ahora, para girar. Porque tal vez solamente puedo visualizar estos dos lados. Y los dos otros lados laterales. ¿Qué hacemos? Acá en la flechita. Está apuntando hacia arriba. De color azul. Los giramos. Los giramos un poquito. Para poder visualizar las otras caras. Seleccionamos esa cara. Y le aplicamos un color. Igual a este lado. Le aplicamos otro colorcito. Ya está. Y ahora. Podemos girarlo. Y tenemos ahí. Un. Una pirámide. De distintos colores. ¿No? Ahora faltaría la base. ¿No? La base. A ver. Vamos a ver. La base. Puedo seleccionar. Por acá tal vez. ¿Puedo seleccionar o no? No se selecciona. Ahí. A ver. La base. Tendríamos que seleccionar la base. Aunque. Aunque el fondo. ¿No? Ah. Acá estoy manipulando. Ya. Ya. Está seleccionada. Ya. Ahí. La base sería por acá en todo caso. Ya. La base. Por acá selecciono aquí. En 2D. En la gráfica 2D. Y ahí empiezo a pintar. ¿No? Ahí está. Ahí está. Este es el borde. El. El relleno. A ver. Vamos a ver. Este es. Un color. Celeste. Y ahora sí. Y ahora sí. ¿No? Ahí está. ¿No? Muy bien. Ahora. ¿Cómo calculamos el área profesor? ¿Y cómo calculamos el volumen de esta pirámide? El volumen podríamos generar de forma casi automático porque tenemos aquí, si nos vamos a donde está AB, donde está el ángulo, digo, el ángulo, y tenemos esta acá, volumen. Volumen en centímetros cúbicos. Entonces, le doy clic en volumen y le vamos a darle clic acá. Encima del polígono, digo, de la pirámide, le damos un clic y ya tendríamos el volumen. Ya. Volumen es 13.61. Y ese volumen va a cambiar dependiendo si la altura es menos. Mira, el volumen también baja y el volumen también aumenta si la altura es más grande. Mira, entonces ahí tenemos un cambio, ¿no? Entonces podemos ver el volumen por ahí. Ahora, el área, si no se puede calcular porque el área depende, ¿no? O el área de una pirámide va a ser igual al área de la base, más la suma de las áreas de los lados laterales. Acá tenemos cuatro lados laterales. Entonces, tendríamos que calcular los cuatro lados laterales, el área, y sumar el área del rectángulo o del cuadrado, ¿no? Que es la base. ¿Correcto? Entonces, pero ¿cómo podemos obtener también el volumen con una fórmula? Aquí podemos ir, acá donde dice en la vista algebraica, ¿sí? En la vista algebraica nos vamos donde dice entrada, le damos un clic y vamos a calcular el volumen. Ya. Tiene que salirnos ese mismo resultado. Entonces, el volumen, vamos a escribir acá, volumen. Sí, volumen, esto es pirámide, ¿ya? Pirámide. Listo. Va a ser igual el volumen de la pirámide, simplemente V, ¿no? Volumen. Va a ser igual, ojo, ¿cómo se calcula el volumen? Es el área de la base por altura entre 3, ¿correcto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos escribir esa fórmula aquí? Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir paréntesis, paréntesis, ¿sí? Y escribimos la fórmula, el área de la base. La base de esta pirámide, la base, la base, la base, ¿qué es? La base es esta, ¿no? Es un cuadrado, ¿correcto? Es un cuadrado, la base es un cuadrado. Entonces, si la base es un cuadrado, ¿cómo se calcula el área de esa base? O sea, el área de ese cuadrado. El área, profesor, es lado al cuadrado, ¿verdad? Lado al cuadrado, lado por lado. Entonces, escribimos esa fórmula, ¿así? ¿Y el lado quién es acá? El lado. Tenemos aquí una lista de puntos, y tenemos aquí f, que es el segmento ab. El segmento de a hasta b, ¿cómo se llama? El segmento ab se llama f. Entonces, el lado para nosotros sería f. Ya, f. Entonces, lado al cuadrado, ¿qué es? F al cuadrado. Entonces, escribimos f, minúscula, acá está minúscula, minúscula, elevado al cuadrado. Acá tenemos elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Tenemos esta. Ahora, profesor, ¿qué pasa si no sale este teclado virtual? Voy a cerrarlo. Si no sale ese teclado virtual, tienes un teclado acá. Un ícono de un tecladito aquí al lado izquierdo en la parte inferior. Le damos un clic y ahí nos muestra. Entonces, el volumen de la pirámide es igual a el área de la base del cuadrado multiplicado por la altura. Escribimos la multiplicación, que es asteriscos, y al escribir asteriscos nos pone un puntito. Bueno, la altura, ¿cuánto mide la altura? La altura es variable, ¿no? La altura es variable. Entonces, si la altura es variable, tenemos acá, que es h, ¿no? h. Entonces, vamos a multiplicar por h, por h. ¿Sí? A todo eso, tenemos que dividir entre 3. ¿Correcto? Dividimos entre 3. Seleccionamos todo. Así, selecciono, sombreo. Lo voy a dividir. Acá tengo, para dividir, clic acá, dividir. Ya, dividir entre 3. Este, o sea, esta es la fórmula. Esta es la fórmula para calcular el volumen de una pirámide. Entonces, le damos un enter, un enter, y debería mostrarme el resultado, ¿no? A ver, ¿qué me está pasando? No está saliendo acá, algo, algo pasó. A ver, ¿qué pasó acá? El volumen es 12.25. Acá no me está saliendo. Me parece que algo, o la variable está reconociendo como algo que no va. Entonces, no me está saliendo acá. Lo que yo voy a hacer es eliminarlo. Es de acá que se generó. Voy a borrar. Ya. Ahí voy a borrar. Nuevamente, ¿ah? Vamos a poner volumen. V nada más. V mayúscula. Parece que el texto que está separado no me está reconociendo. Voy a poner V. Va a ser igual. Paréntesis. F minúscula. Elevado al cuadrado. Al cuadrado. Multiplicado por el... Por el... H, ¿no? Tengo que tener acá H. H acá. H por H. ¿Ya? Por H. Sí. Hasta ahí está bien. Porque me bota así como resultado. Y todo esto. Todo esto, todo esto. Voy a dividirlo. ¿Ya? Voy a ponerlo así. Todo esto entre 3. Voy a dividir entre 3. Ahí está. Ahora sí. Mira. Ahora sí sale el resultado. Tiene que mostrarme acá el resultado. Le doy un Enter. Ya está. ¿Cuánto es el volumen? El volumen es 12.25. ¿Es correcto? Sí. El volumen es 12.25. Ya. 12.25. Y ahora yo puedo reducir la altura. Reduzco la altura. Aquí el volumen es 6.8. Y acá también debe cambiar que el volumen es 6.8. ¿Correcto? Es correcto. Es correcto. O puedo aumentar. O aumentar más. Y también acá es 19.5 el volumen. Y también el volumen es 19.05. Ya. Ya está. Muy bien. Ya calculamos el volumen. Ahora vamos a calcular el área total. ¿Cuánto es el área total? ¿Sí? Área total. Podemos poner AT. ¿Sí? Área total. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Hay que tener en cuenta que si tenemos puntos ya con esa denominación o líneas rectas, entonces podría coincidir y saldría de error. En este caso no hay coincidencias, así que puedo poner AT, área total. Vamos a hacer igual. AT es igual. El área total. Habíamos dicho que el área de una pirámide es igual a la suma de las áreas de todos los lados. ¿Cuántos lados tiene una pirámide? ¿Cuántos lados? Tiene un lado base, ¿no? Un lado base y tiene cuatro lados laterales. Entonces tenemos que calcular el área de cada lado y sumarlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como es igual los cuatro lados, podemos multiplicar por cuatro, ¿no? Cuatro, solamente calculamos el área de un lado lateral. Entonces, aquí, el área total va a ser igual al área de la base. El área de la base. El área de la base, ¿qué es? F al cuadrado, ¿no? Lado al cuadrado es un cuadrado. Entonces, es el lado al cuadrado. ¿Lado qué es? Lado es F. F, minúscula. F al cuadrado. Acá. F al cuadrado. Y acá vemos que ya sale el resultado. Hay que fijarnos que si ya está todo bien, me muestra el resultado. Si no, por ejemplo, voy a poner F mayúscula. ¿Qué pasa si escribo F mayúscula? F mayúscula elevado al cuadrado. ¿No? ¿Me sale eso? F al cuadrado. ¿Sale 18, 30? En este caso sí, ¿no? A ver, me está saliendo bien. Entonces, no habría problema si no sale bien. Pero sí es que... A ver, vamos a ver. F minúscula. F minúscula elevado al cuadrado. A, está mal, pues, ¿no? El F mayúscula está tomando otras coordenadas. Así que hay que tener bastante cuidado. Que para nosotros el lado de este cuadrado es de A hasta B. Y A, B es el segmento F. El segmento A, B del polígono es F. Entonces, voy a poner F al cuadrado más... F al cuadrado más... Sí, cuatro veces, cuatro veces, cuatro veces el área lateral. ¿El área lateral qué es? Los laterales son triángulos. Hay cuatro triángulos. Entonces, vamos a poner cuatro multiplicado por... ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre dos. ¿No? Base por altura sobre dos. ¿La base qué es? La base es F. F minúscula. Para ese triángulo. Por la altura, que es H. Asteriscos por H. Todo esto... ¿Ya? Todo esto acá. Vamos a dividir... Entre dos. Entre dos. Ya está. Este sería el área... El área... Total... De la pirámide. ¿Ya? Le damos un Enter. Ya está. Perfecto. Ahora, si nosotros queremos también tener acá... Vamos a proceder un poquito. Aquí, en esta vista... Gráfica. Estas fórmulas. Entonces, podemos implementarlo. Para calcular el área... O para incorporar, pues, el volumen. ¿No? Simplemente así. Por ejemplo... En esta parte. Le doy doble clic. Un clic ahí. Y vamos a insertar un texto. Insertamos texto. Le damos un clic. Y ponemos ahí. Texto. ¿Qué es? Entonces... Necesito volumen. 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 Pirámide. Pirámide. ¿Es igual? ¿Es igual a qué? Al valor V. Pero ese valor V... Lo vas a obtener de acá. De avanzado. Avanzado. Y tienes acá en... El ícono de GeoGebra. Y acá tienes, mira. Todos los valores. Al volumen es V. Acá está V. Le das clic en V. Se pasa acá y al V. Le das clic en OK. Y ya está. Volumen. De la pirámide. Es 10.89. Ya está acá. Y esto puedes moverlo donde tú quieras. ¿Sí? Ahora quiero para el área. Lo mismo. ¿Cómo sacamos el área? Así. Insertamos texto. A, A, B, C. Escribimos acá. Área. Total. Área total va a ser igual. Va a ser igual. En avanzado. Nos vamos avanzado. ¿Cuál es el área? ¿Qué representa área? Área total es AT. ¿Dónde está AT? Acá está AT. ¿No? Acá tenemos AT. Seleccionamos AT. OK. Ya está. Ahí tenemos área total. Tenemos volumen. Y tenemos área total de la pirámide. Ahora, si nosotros reducimos la altura. Va a reducir también o va a haber variaciones entre en el volumen y también en el área total. ¿Sí? Porque todo depende del área, ¿no? O estos dos valores van a depender de la altura que tiene el, os digo, la pirámide. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, estimados amigos y amigas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? A ver, aquí te ve muy borroso. A ver, me imagino que es por su conexión a internet. Ya, por su conexión de internet. A ver, vamos a ver. Aquí los colores, si se refiere a colores, acá. Acá, este, es la transparencia que se tiene. Ya, le das un clic y acá en opacidad, tú puedes aumentar la opacidad más clarito. O puedes poner más opacidad para que sea transparente. ¿Ya? En el lado. Muy bien. Ahora, vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. No me sale el mismo resultado del volumen. A ver, profesor, me sale el resultado diferente. En el volumen y área total. Sí. Va a depender. Ojo, va a salir diferente. Depende de qué. Depende cuánto le estás poniendo en H. Si, por ejemplo, yo pongo 4. Tu volumen. Tal vez en el tuyo está en 2. Está en 2, tal vez. La altura es 2. Obviamente, el volumen va a ser diferente. ¿Sí? Ahora, va a depender mucho. A ver, vamos a poner todos en 3. La altura es 3. Si la altura es 3 y tu gráfico que tú has hecho entre estos dos puntos mide 4, ¿no? En este caso es, a ver, desde menos 1 hasta 0 es 1, 2, 3. En este caso es 3, ¿ah? No es 4. En este caso es 3 el lado. Tendríamos que ver también porque se movió, ¿no? Acá estos puntos. A ver, vamos a ver más. No. Acá es 2. Que el lado, el lado AB no es tan exacto, ¿no? A ver, pero nada tiene que ver. Porque estamos considerando que el segmento AB mide 2.86. Ya, 2.86. A ver, coméntenme si salió o no salió. A ver. Va a depender de cuánto de tamaño tiene. Yo puedo mover, por ejemplo, que sea 4. Ahí, 4. Ahí sí que el segmento es 4. Póngale ahí de acá, desde este puntito A, podemos nosotros moverlo. Ahí está. Punto A en menos 2 y punto B en 2. Y ahí sí vamos a tener que la pirámide tiene una base cuadrada de 4 centímetros. Y ahí sí, el volumen debe ser 16. Cuando la altura tenga valor a 3. Ya, altura 3. El lado de la base, 4. El volumen es 16. La altura es 40. A ver, si con eso sale, me comentan también. El volumen y área total, obviamente va a ser diferente, ¿no? Ahora, si me preguntas es con el mío. Eso hay que ver, dependiendo de la altura y la distancia que mide entre A y B. ¿Correcto? Muy bien. A ver, para reforzar este tema, vamos a dibujar un cono. ¿Ya? Un cono. Que es casi similar, pero en el caso de un cono, ya la base no es un cuadrado. Si no, un cono, la base de un cono, ¿qué es? La base de un cono es circular. Es un círculo. ¿Verdad? Entonces, vamos a trabajar ahí, ¿ah? Vamos a trabajar ahí. Vamos a ver. Vamos a guardar esto. Guardamos con las tres líneas. Vamos a archivo. Le damos clic en archivo, guardar. Y vamos a poner acá título. Esto es una pirámide. Pirámide. Ya está. Pirámide. Y lo guardamos. Clic en guardar. Está guardándose. Ya está. Vamos a practicar con un cono ahora. ¿Ya? Con un cono. Vamos a calcular o vamos a dibujar un cono. Vamos otra vez. Una vez que hemos guardado, nos vamos a tres líneas. Y le damos clic en nuevo. Clic en nuevo. Ya tenemos nuevo. En vista algebraica no hay nada. En vista gráfica tampoco no hay nada. Y en vista gráfico 3D tampoco no hay nada. Así que empezamos de cero. El cono. Para el cono, para el cono, ¿qué necesitamos? Si nos vamos a internet y escribimos cono, ¿ya? ¿Qué necesitamos para el cono? El cono, mira, siempre que nosotros queremos Siempre que nosotros queremos graficar en 3D, debemos saber la base. ¿Qué base tiene esa figura geométrica? Ah, profesor. Este es un cono. Y la base es un círculo. Entonces debemos dibujar un círculo y a partir de ahí vamos a dibujar un cono. ¿Sí? Y necesitamos para calcular el área, a ver si por acá tenemos el área, el área, necesitamos, por ejemplo, acá, acá tenemos, ¿no? El área lateral, área total y el volumen. El volumen, a ver, vamos a poner acá, el volumen, así. Volumen, cono y área. Volumen y área de un cono. Y área. Ya está. Listo. Aquí está. Lo que necesitamos. Para el volumen, mira, es pi por h, altura, por radio, radio al cuadrado, dividido entre 3. Ya. Y para el área es pi por radio, factor de radio más a, altura inclinada. Esta es la altura inclinada. Ya. Esta altura. La altura inclinada. Entonces, vamos a... ¿Necesitamos esto? Estos datos. Vamos a trabajar, por ejemplo, el... Vamos a insertar como variables, acá son la H y la R, ¿no? Altura y radio. Entonces, vamos por acá. Deslizadores. Dos deslizadores. Vamos a ir acá, al deslizador. Deslizador. Le damos clic en deslizador. Le damos un clic. Y vamos a poner primero que necesitamos radio. ¿Verdad? Necesitamos radio. R. Para nosotros, R va a ser radio. Mínimo valor de radio puede ser cero. Desde uno. Vamos a poner desde uno hasta ocho. Ya. Vamos a poner hasta ocho. Vamos a poner cuánto sea. Hasta diez, quince, ve. Radio. Vamos a poner animación que sea creciente. Ok. Ok. Listo. Ya tenemos acá. Ya. Animación creciente. Y tenemos un deslizador para radio. Vamos a insertar otro deslizador para altura. Le damos un clic. Deslizador. Un clic. Y vamos a poner H. H minúscula. Ya minúscula. Póngale ahí minúscula. R minúscula. H minúscula. Pueden eliminarlo. Suprimir. Y nuevamente insertar. Si algo hemos fallado. H igual. Va a ser uno. Máximo ocho. Animación creciente. Creciente. Ok. Listo. Ya tenemos un control. Un controladorcito para altura y otro controlcito para el radio. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a dibujar la base. La base ¿qué es? Es un círculo. Y el círculo tiene un radio. ¿Verdad? Entonces vamos a insertar acá. Seleccionamos. Mover. Y luego me voy acá a polígono. No puede ser en polígono. Porque es un cono y necesito un círculo. Un círculo de acá de tipo circunferencia, centro y radio. Le voy a dar yo un centro y le voy a indicar también el radio para que me dibuje una circunferencia. Entonces me voy acá. Circunferencia. ¿Dónde quieres que esté el centro? Yo quiero que el centro esté en cero. Acá. Le doy clic acá. Ahí está. El centro va a ser ahí. ¿No? ¿Y cuánto va a ser su radio? El radio tiene que ser... Vamos a manejar con este controladorcito. Radio es igual a R. R minúscula. Radio va a ser este controladorcito. Que su nombre es R. Le damos clic en OK. Le damos clic en OK. Ya está. Y podemos nosotros, mira, aumentar. Mira, esto funciona dinámicamente, ¿no? Ahí está. El círculo aumenta, crece. Y mínimo radio es uno. Ahí está. Así. ¿Correcto? Vamos a trabajar con un radio que sea tres. Por ejemplo. ¿Radio tres o radio dos? Radio dos, ya. Radio dos. Listo. Esa es la base del cono. Ahora vamos a dibujar nuestro cono. ¿Sí? A ver, pregunto, hasta acá tenemos dos deslizadores y tenemos el círculo y que cuando nosotros aumentamos el radio, aumenta también el círculo y cuando reducimos también, se reduce acá en la gráfica. A ver, comentenme ahí. ¿Tenemos esto o no tenemos? A ver. A ver. A ver, comentenme si tenemos ya ahí el círculo como base del cono. A ver, comentenme, por favor. Si estamos ahí o no estamos ahí. No hay nadie, no hay nadie en la sala. Me he desconectado. A ver, ¿qué pasó? Coméntenme. O no sale, tal vez no sale. Vamos a repetir si no sale. A ver, comentenme ahí. A ver. A ver, comentenme ahí. A ver, ¿hemos graficado? A ver. No está nadie en la sala. A ver, comentenme, por favor. Coméntenme los que están en la sala. Si no, continuamos, ¿ya? Continuamos, si no, el tiempo nos gana. Vamos acá. Listo. Entonces, tengo dos deslizadores. Uno para el radio y uno para la altura. ¿Ya? La altura todavía no tengo. Voy a colocar ahí el radio en dos. ¿Ya? El radio en dos voy a ponerlo. Ahí. Ahí vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, para hacer un cono, para poder levantar los lados, los laterales, necesito ir a selección y ubicarme en la vista gráfica 3D. Aquí tengo que hacer un clic. Y ahora tengo ya la opción acá de pirámide. Pirámide. Y vamos a levantar. Aquí vamos a utilizar extrude a pirámide. Profesor, pero no es pirámide. Sí. Pero si nosotros queremos levantar para arriba, se utiliza esta opción. Ya en algunas versiones debería salir extrude a pirámide o cono. Ya, entonces vamos a ir acá. Extrude a pirámide. Le damos un clic y me dice, seleccione un polígono o círculo. Ya, voy a seleccionar este círculo. Selecciono este círculo y me dice, la altura del cono. Ah, la altura del cono es H. Tengo ahí como un deslizador de entrada que es H. Pongo H. Le doy clic en OK. Ya está. Y ahí está mi cono. Ya tengo mi cono y depende de la altura, mira. Puedo reducir la altura. Puedo yo aumentar la altura. Ya tengo ahí un cono. O sea, voy a girarlo. A ver, voy a girarlo. Ahí está. Está girando el cono. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, yo ya tengo el cono. O sea, graficar sería hasta ahí, ¿no? Graficar un cono. Pero luego viene, pues, calcular el área, calcular el volumen. El volumen también, el volumen también podría salir de forma automática. Recuerden que podemos ir acá, donde está el ángulo, le doy clic en volumen, le doy clic acá, le doy clic encima del cono y ya tengo el volumen. El volumen. El volumen de este cono, ¿ya? El volumen de este cono. A ver, vamos a ver. Un poquito más. Ahí está. El volumen de este cono es de 18.43 centímetros cúbicos. Ese es el volumen. Ahora, vamos a calcular el volumen con fórmulas. ¿Sí? Y cómo se calcula y cómo se calcula el área también. Bien, entonces, vamos a hacer pausa. Nos vamos aquí, ¿ya? Nos vamos a entrada y ahí vamos a calcular. ¿Qué escribimos? Volumen. V, grande. Volumen va a ser igual. ¿Ya? Volumen del cono. Aquí es igual el volumen. Habíamos calculado por acá, habíamos encontrado que el volumen es pi por h por r al cuadrado sobre 3. Entonces, debemos aplicar toda esta fórmula. ¿En dónde? Aquí. En entrada. Acá tengo 1. ¿Ya? Volumen. Volumen va a ser igual. A ver. Este acá, este v voy a borrarlo. Y nuevamente. Ya. V va a ser igual. Volumen va a ser igual a pi por r al cuadrado. Vamos a hacer paréntesis. Así. Pi. El pi tengo que utilizar de acá, de mi teclado virtual. El pi. Hasta el pi. ¿Cuánto vale? 3.14. ¿Correcto? Pi multiplicado por r al cuadrado. ¿Tengo r? Sí. Tengo r. Escribo r minúscula. r minúscula. r minúscula. Elevado al cuadrado. Lo elevo con esta acá. r al cuadrado. Multiplico por h. Por h. Por h. Multiplicación por h. Y todo esto voy a dividir. Voy a dividir entre 3. Entre 3. Y ese es el volumen. 18.43. Y justamente acá salió 18.43. Correcto. Entonces, el volumen está bien. Le doy un enter. Ya tengo el volumen. Ahora el área. El área del cono. Es por pi más radio. ¿No? O digo pi por radio. Factor de radio más la altura inclinada. Esa altura inclinada. Tenemos que calcular cuánto. Cuánto vale. Esa altura inclinada es la generatriz. Ya se conoce como la generatriz. ¿No? Esta acá. Esta distancia. Entonces, la generatriz. Se puede calcular de la siguiente manera. Mire. Tenemos que ubicarnos. Bien. Acá. Vamos a movernos. Bien, 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 bien. Por ejemplo, hasta ahí. Hasta más o menos por ahí. Que quiero encontrar un punto. Quiero ver un punto básicamente. Ahí, ¿ah? Porque tenemos que calcular la generatriz. ¿Y cómo se calcula la generatriz? Generatriz, perdón. Ir acá. A la herramienta de rectas. En rectas tenemos un segmento. Segmento. Entonces, vamos a trazar un segmento. ¿Ya? Un segmento desde este punto hasta este punto acá. Entonces, esta es la generatriz. Recuerden. Selecciono la opción de segmento. Y apunto desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide esa distancia? ¿Ya? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? La distancia del segmento BC. BC. ¿Cuánto mide? Aquí está. 4.83. 4.83. Yo puedo mover. Mira. Y la generatriz también va cambiando. Mira la generatriz. ¿Ya? Yo ya tengo ya ese lado que es la generatriz. Y ahora sí puedo calcular el área. Área. ¿Sí? Área total. Área del cono. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? El área es. El área total. Va a ser igual. Al área de la base. La base es un círculo. ¿No? Pi por radio al cuadrado. Más. El área lateral. De un cono. Es. Pi. Por radio. Por la generatriz. Entonces. Vamos a sumar esos dos. Sería así. Pi. Pi. Por. Radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pi por R. ¿No? R. Por R minúscula. Vamos a bajar. Sí está. A ver. Vamos a ver. Creo que no me está agotando como resultado. Ahí vamos a poner acá. La A. La A me dice que hay un punto. Entonces. Ese punto hay que cambiar. Área total. Por ejemplo. Hay que poner. Área total. Área total. Vamos a borrar. Y nuevamente. Ya. Porque si no. No vamos a tener resultados. Área total va a ser igual. Pi. A ver. Vamos a ponerle pi. Ahora sí. Área total. Ahora sí reconoce. Entonces. ¿Cómo hacemos que esta variable que yo estoy ingresando es válido? Tienen que ver el resultado. Igual. Pi. Por. Pi por. Asteriscos. Por radio al cuadrado. R. Minúscula. Por. Al cuadrado. Así. Pi por radio al cuadrado. Este es el área del base. La base es un círculo. Entonces ya he calculado el área de la base. Más. Sumado más. El área. Del. De los laterales. O del lateral. El área del lateral. De un cono. Se calcula. Por pi. Pi. Multiplicado. Multiplicado. Por. Radio. Que es R. Por. La generatriz. La generatriz. Esta línea. Esta medida. Entre B y C. ¿Cómo se llama? Acá. Según. Las entradas. Esta es la intersección. Este es el segmento BC. Este segmento BC. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? I. Entonces ponemos acá. Una I. Una I. Listo. Ese es el área total. Ya. Ese es el área total. Entonces le damos un Enter. Y ya tendríamos 41.23. Con estos valores. Obviamente si yo aumento. El radio. Por ejemplo. A 5. El radio a 5. Y la altura. Le pongo también. 8. Va a cambiar todo. Pues no. Ahí está. Mi cono es así. Grande. El volumen es. 209.44. Y la altura es. 226.73. Ya. Ahora. ¿Puedo trasladarlo aquí? Sí. Podemos trasladarlo. ¿Cómo hacemos para trasladar aquí al espacio de trabajo? Nos vamos a texto. Texto. Aquí. Vamos a mover primero. Nos ubicamos aquí. Y nos vamos a. Aquí. A texto. Deslizador. Texto. Le damos un clic. Nos sale esta ventanita. Y ponemos. Acá. Volumen. 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 Cono. Va a ser igual. ¿A qué? ¿Cuál es el volumen? V. Aquí me voy. Avanzados. V. El V es volumen. Ahí tengo el volumen. Ok. Le damos clic en ok. Y ya tenemos el volumen. Este es el volumen. Ahora vamos acá. Vamos a escribir otra vez texto. Le damos clic. Necesito área. Área del cono. Área del cono va a ser igual. A. Aquí. ¿Cómo se llama el área? A.T. Buscamos A.T. ¿Está? Le damos clic. Ok. Ya está. Este es el área. Este es el área del cubo. Este es el volumen del cubo. Del cono, digo. ¿Sí? Entonces, estimados amigos, acá yo puedo hacer variaciones. Dario más chiquito, por ejemplo, con 3 y con una altura de 6. Ya tengo ahí. Y puedo girarlo. Y puedo cambiar de colores, ¿no? Le doy un clic y aquí empiezo a cambiar. Empezamos a cambiar. Acá también. Empezamos a cambiar para tener nuestro gráfico. Ahí está, mira. Ahí está nuestro cono. ¿Sí? Nuestro cono, que tiene centro, o digo, radio, que tiene una altura, que tiene una generatriz, una línea, ¿no? Y vemos ahí. Perfecto. Ahora lo guardamos. Le damos clic. Guardar. Me voy a las tres líneas. Guardamos. ¿Con qué nombre? Con el nombre de cono. ¿Sí? Cono. Guardar. Clic en guardar. Listo, estimados. De esa manera, se dibujan, se grafican y se calculan el volumen en el área de las figuras geométricas en 3Ds, estimados amigos. Lo que tenemos que tener, o de dónde partimos, de la base. Si este es un, por ejemplo, un cubo. Un cubo, a ver. Si quiero dibujar un cubo, ¿cuál sería la base? Coméntenme ahí en el chat. ¿Cuál es la base de un cubo? A ver. La base de un cubo. ¿Cómo empiezo a dibujar un cubo? A ver. De un cuadrado, claro que sí. De un cuadrado. ¿Sí? Un prisma. ¿Sí? Una prisma es, pues, igual. Un rectángulo, ¿no? De un rectángulo. ¿Sí? Muy bien. Espero que esta clase y este curso les haya gustado, estimados amigos y amigas. ¿Sí? ¿Sí? Pues, para mí, ha sido un gran honor de poder compartirles estas herramientas de matemáticas. Y terminamos aquí. Terminamos acá. No se retiren. Nuestro coordinador va a terminar el curso. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Agradecerle siempre a ustedes por su permanencia y también agradecer a nuestro coordinador por ese aporte y soporte que nos ha dado durante el curso. Bendiciones. Gracias, creo.